Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Gerardo Vázquez del Zamora, Michoacán. Es un parcer tenerte, una bendición tenerte en esta mañana en este espacio creado para compartir un mensaje, la palabra de Dios, pero con un enfoque, un enfoque de poder, un enfoque de ganador, un enfoque de de campeones, le digo yo. Nuestro señor creó campeones cuando dijo que hagamos al hombre en nuestra imagen semejanza, evidentemente traemos ese gen, ese toque celestial, cada uno de nosotros, no somos dioses, ¿verdad? Somos hijo de Dios que es distinto, sin embargo de nuestro ser, somos creadores, ¿verdad? Y tenemos esos poderes y es maravilloso poder compartir este espacio. Así es que como lo tenemos, si tienes, te invita rapidísimo a una persona que se conecte y después lo vas a poder encontrar en YouTube, en mi canal que se llama Gerardo Vázquez, Coach Sussex. Hay una lista de reproducción que se llama Liderazgo Bíblico, ahí está grabada esta sesión. Entonces, como cada mañana, saludamos a todos los que se encuentran en Ciudad de México, Estado de México, ¿verdad? Toluca, están gente en León, gente en Zamora, Michoacán, la ciudad donde yo vivo. Muy buenos días, excelente, abundante mañana. Y arranquemos pidiendo a Dios, gracias, ¿verdad? Que mucho ya lo hicimos al despertar, pero vamos a darle gracias que estamos dormidos y que esto, y podemos poner este espacio en sus manos para que nos hable a nuestro interior. Así es que, pues, bueno, donde estás, cierra tus ojos, ¿verdad? Y y acompáñame para pedir a nuestro padre, bellito padre, muchas gracias, muy buenos días, hermosa mañana fresca, nos damos cuenta que estamos vivos a sentir este aire fresco en nuestro cuerpo. Gracias, papá, una vez más, por habernos provisto una semana, señor, de alimento, de trabajo, señor, de techo, de 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 tantas cosas maravillosas, y también gracias, señor, por aquello que aún todavía no nos das, que aún todavía no nos respondes, gracias, papá, porque sabemos que todos los tienes tú en su perfecto momento para nosotros, que nos sigues puliendo, ¿verdad? Nos sigues atrizolando en este fuego para que nuestra fe esté perfecta, señor. Muchas gracias, papá. Muchísimas gracias por esta mañana, por toda la gente que está conectada, aquellos que lo verán después en repetición. Mi padre, te pido, por favor, que tu palabra llegue a lo más profundo de sus corazones, se quede arraigada y cimentada ahí, y sobre todo, que tu palabra, tu mente, señor, esté entronada en sus mentes, para que tanto sus acciones como sus decisiones siempre estén basadas en ti. Mi señor, lo pongo en tus manos, guíanos, que no haya palabra que salga de que no sea correcta, papá. Mucho te pido que también que hemos venido contemplados en estos periodos orando, padre, por la paz en Ucrania, señor, que esta estación ya termine. Especial bendición para el pueblo ucraniano, no nada más para ellos, para todos aquellos que aquí en la tierra se encuentran en necesidad, mi señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico, y a ti te doy toda honra, toda gloria, yo solamente soy un mensajero de lo que tú me has mostrado y me has dado, y estoy infinitamente agradecido y comprometido contigo, en el nombre de Cristo Jesús, decimos amén, ¿verdad? Amén, señor. Gracias, padre santo. Pues bueno, ¿qué crees? Que esta mañana, recuerde que el doctor, ¿cómo ganar la guerra que libramos? Según los, los, los expertos, con mil pensamientos por día, quizás algunos tenemos más pensamientos, que suceden en el lado de miedo, en el lado, vamos a decirlo así, en el lado negativo, y más del 50% de mi mente está concentrada y enfocada en lo negativo. No hay muchas herramientas, evidentemente, las que estamos teniendo tu fe, en quien todo lo puede, que en nuestros señores. Dice que trae todo, todos estén cansados y trabajados, venida en fuerza, eso me encanta, porque si estás cansado, ah, ven, yo te doy. Entonces, algo que, que les quiero comprar a Dios, la Biblia está llena de promesas. A veces solamente no estamos, incluso en las oraciones, porque pedimos, pero te haces merecedor, o sea, estás reconociendo que eso se basa en aquello que ya lo está prometido, Dios, el creador, el dueño del tiempo, el dueño de la vida, te está diciendo. Entonces, recuerden que tenemos dos versitos que te dice el Señor, mira, una forma en la que tú siempre, sí, es en qué te estás enfocando en pensar. Cuatro, y les he invitado a que lean todo, que me pienses cuatro. Bueno, el cuatro es, ¿ok? Quiero que hagan esto. Piense bien, dice, piensen en esto. Si algo es digno de ser reconocido, si hay algo que tenga algún tipo de virtud, en eso piensa. Concentra tus pensamientos. Y dice, todo lo que sea amable, todo México le falta la honestidad, ¿verdad? Lo honesto, todo lo que es verdad, que tú ganes, es adoptarlo. Cuando venga un pensamiento, tienes que deciros, ole, yo dice, me entiende perfecto, jaquea el pensamiento, eliminar. ¿Y cómo? Ok, mi señor, me preocuparon lo que es puro, yo pienso en lo que es de buen mundo, y cambia el pensamiento. ¿Y qué tal si mi señor me hacía? Dame gracia, señor, tu gracia, dámela, antes tengamos unas buenas relaciones. Y la consecuencia que sucede constante, es decir, ya es un hábito inconsciente, activismo, sino de pensamientos positivos, ok, me te inquieta. Mira, te sientes algo preocupado, que de todo momento, lo que quieras, que tengamos, que tú vengas en externes, y platiquemos, eso es orar, y luego, y te dice, en toda ocasión, en todo momento, platica con el señor, te dice, preséntame tus peticiones, hijos, porque ya está en mis manos, mi hijo. Cuando tú esta práctica la haces, y es algo que una vez le platicaba, yo decía, no todo me sale bien, pero ¿qué crees? Que amanezco hasta que me acuesto, voy tomando de la mamá, me dice, señor, aquí te pongo esto, voy a tener a mi señor que me llame de funciones, y papá, quiero presentarnos mis peticiones, y siempre digo, gracias, señor, señor, que tú me estás ayudando a convertirme desde ahora, con tu provisión, tu ayuda, tu respaldo, voy a poder al mundo, papá, ya veo esa casa hogar, cómo voy a tener niñas contentas, actividades deportivas, el señor, tu conocimiento, que mujeres, que podamos cambiarles desde niñas, ¿verdad? Si se quieren casar, que se casen, si quieres independiente, tu gozo, tu felicidad, agradecido, y gracias, porque ya veo a cien grandes mujeres tuyas, señor, que utilizarás a través, y luego, así lo haces, y fíjense, ¿qué te dice? Y la paz de Dios, esta paz es una crema pancada, ¿y para qué le ponemos a nosotros que trae ingredientes para que el paso del tiempo, etcétera? Pues eso hace que tenga una losanía, ¿verdad? La crema es la paz, la paz hace que tu rostro, no sé, la paz te hace, te hace que tú, tranquilo, duermes, y pues es justamente porque tú ya lo pusiste todo, y dice, mira, esta paz va a ir mucho más allá, y algo que me encanta en esta promesa, señor, que dice que él cuidará tus corantos, las emociones como tus pensamientos, ¿qué quieres? Yo quiero eso, secreto, señor, ya vi dónde está el secreto, papá, aquí en cierre, a veces está dormido, suene, intimidad, orar con todo lo que es vamos a decirlo así, preocupa, lo que vas a hacer con tus padres, el señor, tenemos algo, que tú vayas y pongas tu, tú, él, que ahí está la base, no va a pasar esta mano femenina sosteniendo el globo terráqueo, porque yo creo que el señor tiene un llamado muy poderoso en todos los sentidos, la libertad espiritual, y tú y yo podemos ser esos embajadores, piensen que comprometece un embajante, un carte, ponerte en un, si eres como yo, que no necesito un lugar específico, que con ti no lo hago, hay un, y para crees, porque tú tienes fe, crees, pero eso crees que es el que todo no puede, porque lo crees en la carta a Juan, entonces, si yo, Juan está en esta primera carta, en el que ha nacido de Dios, vencia al mundo, y la pregunta sería, ¿cuál es esa victoria que voy a tener, qué es lo que voy a vencer? Yo estoy convencido que venceremos angustias, preocupaciones, diferencia, el mundo está lleno de indiferencia, vamos a ver personas sin la gente, como si nada, se están matando, están matando gente de otro mundo, y estamos, ¿verdad?, que no es correcto eso, y ¿por qué la adolescencia? Yo estoy seguro que la indiferencia, la codependencia, informaciones de la personalidad o la psicología, esta es la victoria que vence al mundo, dos puntos, sabiendo que vas a ganar, caminas y hace tanto y tú vas a poder lograr, que vas a convertirte, que vas a ser el siguiente top productor, que vas a dos metros y que vamos adelante, que tendrás las vacaciones que están, que son unos ríos de abuso amargos, y dice, por eso les digo, vean qué maravillosa afirmación, creen que ya lo tienen, lo que estén pidiendo en la oración, lo obtendrán, que ya lo recibiste, ¿saben a qué se parece? Que a nivel global hay un movimiento hace 30, 40 años, que le llaman mapa, ponlo, del auto, pon la casa, pon todo lo que quieras, en un gran cuadro, ¿verdad?, y ponlo, dice, ¿y qué te dicen? Y se convertirá, tiene vida, hijo, y todo, ¿eh?, porque lo que estén, que tú estás pidiendo, eso que tú estás manipulando, es que creas que lo vas a obtener, crees, van a estar perfectamente controladas, con tu esposo, con tu esposa, estás pidiendo, ya lo estás recibiendo, y empiezas aquí en tu mente, le pido que, por medio del Espíritu, la carta a los efecios, está diciendo, y con el poder que posee de su gloria, la gana del Señor, ¿sí?, te fortalezca, mente y corazón, y adentro, es fortalecer, para que, por fe en Cristo, piense otra vez, en tu corazón, los corazones son, en la manifiesta, está en el centro de tu sol, con esperanza, con todo tipo de amor, y se ven dados, en esta imagen, y se ven, se rota un tronco, se rompió, y de ese árbol, se cimentó una ramita tan rota, se encuentra el día de hoy, tu vida, tu situación, arráigate, espérenme, confía en él, confía en él, tiene una intimidad, lo que le estás pidiendo, como si ya lo tuvieras recibido, y vas a que nada, intento con una sangre, muestra paciencia, ya les hablaba la semana pasada, ¿qué sucede? Con ese campo, y se para enfrente del campo, y está seco, 30 toneladas, él está viendo el futuro, se espera, día uno, día dos, día tres, limpió toda la tierra, día por semilla, ya que tiene las seis, ya han pasado semanas, ahora la está regando, esa que estira por ahí, y sigue regando, y de repente, ¡pum!, terminó, sigue trabajando, todos los días, muestra paciencia, dice, por eso les digo que todos los grandes, personal, ¿verdad?, de motivación, están inspirados, hay una frase, que dice Jim Rohn, dice, que tienes que sentirte cómodo, en la zona de, en la zona de crecimiento, aquí te estás diciendo que vas subiendo los escalones, quizás todavía no ves el fruto, todavía no siente, y te estás alegrando todos los días, porque tú estás, pero te pone una clave, y te dice, es que tú perseveres, este es uno de los grandes secretos para que tu mente logre los crecimientos de que te distraiga, de tu ganes esa guerra, es que no cocinando, trabajando, haciendo todo, ponle el mando, tiene una intimidad continua, y es un impacto de manera constante, ¿tú crees que vas a estar sufriendo en la paciencia? Yo todo el tiempo estoy diciendo, de gracias a el Señor, ¿verdad?, por todo esto, me dio poquito, para yo les compartía que fui en esta ciudad, una ciudad de menos de 200 mil, decimos que el sistema funcionara para nosotros, y estamos próximos, porque si todo el tiempo estaba yo feliz y contento en el socio, y fui paciente, nunca he sufrido, ¿verdad?, conmigo, yo estoy con el estado de orden, para terminar, que es lo que se espera, la certeza que ves teniéndolo, tú te ves lográndolo, te ves alcanzar tu mente, en tu intento de felicidad, y por eso ves un montón de locos, que estamos todos, la garantía, tiene un sello, una firma, que está sellado y firmado, es que es la certeza de que sí, yo les digo a alguien con que esté regateado, no es, dice la palabra, que él no es hijo de ser algo, lo va a hacer, en su tiempo, pues tienes que ser paciente, y sí o sí, lo vas a hacer, no por lo que ya vemos, que sabemos que adelante, ya viene, no, en cambio, yo ya sé que ahí esté regalado, así es que mi oración, y es que el Dios, el Dios de la esperanza, te labra, te llene, yo no puedo concebir a alguien que se diga hijo, no puedo concebir a alguien que diga que ama a Dios, y este Dios de la esperanza, es que creen en él, para que rebocen, que rebocen, que te des a las personas, que pasan a tu rato de lanzar, ojo, estás esperado, y dice el Señor, con fe, sabiendo que él, con todo esto que acabamos de ver, dudas, y eso le vemos a muchas personas que se ahogan literalmente, se pierden, ay mira, ahora vámonos para allá, a vender cripto, quién sabe qué, curando, quién sabe qué, ah no, ahora vamos, planta tencha tu tienda, porque viene una bendición, la bendición que va a llegar de tu padre, porque si dudas, está en creencia, ay bueno, ya el Señor, ya no, bueno, pues aquí, bueno, pues si yo con mi Señor, pero pues si mi Señor se, no, 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 es inventado, Señor, tú me dijiste, agradezco, y hago lo mismo, ok, yo no me muevo, estoy sin el grande, a mi Señor Jesucristo, que me alcanzó y me rebasó, en el Señor Jesucristo, y me esfuerzo todos los varón perfectos, ahí me está el tema, porque decirte que vas a hablar, así es que recuerden, sin fe es imposible, diciendo el Señor, que te gustaría agradarlo, muy, muy agradados con tus hijos, ¿verdad? Bueno, tú quieres, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera, y que recompensa a quienes no buscan, de continuo, dice la palabra, de continuo, búscame, y me encontrarás, pídeme, y te responderé, acércate al Señor, recuerda, la vas a ver, la vas a ver, se va a cumplir, esta es una promesa, desde cual, ya estaba escrito esto en la palabra, y si quiero que te he dicho, yo quiero contestar a Jesús, quien quiera ver la gloria de Dios, entonces que para eso suceda, recuerden, el gran que te va a buscar, búscalo de continuo, busca su salvación, y no dejes de amar, porque el barrio está por asesinado, en esta vida, y ojo, lo más me encanta, pero que terminara mi vida física, y con carnalidad, y por eso me glorió, y estar caminando, viéndole, escuchándolo, glorificándolo, hacer, no sé, yo puedo llegar y cerrar, y papá, tengo muchas preguntas, y Pedro salió de la barca y empezó a caminar, ¿cuánto me más? Hay capítulos pasados, se habrá detenido, y qué pasó con él, qué pasó con él, le sanaste a su hija, ¿verdad? Él le dijo, yo no estaba sanada, ese centurión, le compartió, y también, quiero pasarme, tenía muchas gracias, por esa respuesta que yo le dio, por esa salvación y creatividad también, y por eso le damos infinitas, infinitas gracias. Está entrando en el reflejo del sol al comienzo de mi casa, y espero las placitas de té, porque bueno, muchísimas gracias, vamos a tener esta vez que tenemos una cita, como caro, un escuchador de música, para entrar en intimidad, y después nos vamos de lleno a compartir nuestros recícitos de ideas públicos, en este caso, seguimos todavía con ganando la batalla en la mente, ganando esta guerra en tu mente, la semana que entra va a estar espectacular el tema, no te lo puedes perder, invita a alguien más para que también tenga estas semillas de esperanza, semillas de paz, semillas de gozo, semillas de fe, en su vida, y quiero estar viendo cuando. Así es que les mando un fuerte abrazo, bendiciones, voy a tener esta grabación, y voy a despedirme con la gente que se encuentra. Dios te bendiga, abundantemente, recuerda cumplir y buscar cumplir el propósito de Dios para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!